Más te vale clochear, eh. Más te vale clochear, eh. Más te vale clochear, eh. Ah, pero tiene... blindamiento. Oh, oh. Yo confío en ti, eh. La verdad, la verdad, nunca había clocheado tanto en él. Esto está medio creeper. Oh, man. Oh, man. Verga. No tenemos la vista. Es que sí, saco. Sí, no. Tú puedes. Confía en ti. Un enemigo remaining. ¡Hil! 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 Mira, ve a plantar y no cuando llegue contigo te teletransporta. Eso no ha gustado. Tengo la idea que escuchan toda mi vida. Suscídate. Agarra un microondas, déjalo abierto y pon tu cabeza. No puedo mover. Ah, meh, te digo. Estaban como una clase. Ah, te vienes completamente. Buena, 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 buena. Uh. Y como decía Luis, ¿quién no hizo nada? Yo maté a la... No, ahorita, ahorita que estaban justa Isaac y Cris en peligro mortal estás paseando. Estabas matando a la Zed. Estabas paseando. Cris, ¿me compras una Shorty? Ok. No, no, no. No, no, gracias. Mira la compra. Yo tenía más dinero. 250 pesos. Eso me lo sinaba. Eso sí. Hizo la Power Ranger. La Motherfucker Power Ranger. Ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Sí, están insultando a Gil. Ok, sí, tiene sentido. No, ¿qué haces esto? ¡Se va a matar! ¡No tengo armas! ¡Dame por ti! ¡No tengo nada! ¡Ahí está! ¡Ah, lo lograste! ¡Ya, me han hecho un verde! Voy a usar mi Spectre. Tengo otra flecha. Oh, Pipi, Pipi. Ok, voy. Oigan, no voy a usar Spectre. Voy a usar la Shorty y voy a ir con... instantánea. ¿Qué? ¿Quieren ver? Guarden Classics. Sí, guardanlas. Estas son las Shorty. ¡Guárdala! ¡Guárdala, Classics! No va, preférala. ¡Ah! ¡RUN! ¡Te curo, te curo, te curo, te curo! ¿Qué? ¿Dónde estoy extinguando? Ahí va, así, así. Eh... One enemy remaining. Men, estos vatos no saben fichar. ¡Es tan horrible! No, no, no parimos. Ah, ya vigiles... Chamber. Sí, ya perdimos. Me dejé chotearon. La concha de la loda. Es divertido porque te choteó. Men, no soy el que se dejó que le metan un pene en la frente. En la frente. Me metí un plomo a la negra. Está muertísima la negra. Se preguntarán, ¿cuál de las dos? La más negra. ¿Qué? ACRG. ACRG. EMA, EREV, 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 EREV... Y le... I can show you my card. It's wonderful, m****. Astra está tocadísima. Le toqué las cubres. Ahora sí me compré un UPE, ¿no? Mejor compraste una, sus piches. le dije en el bitchless ok, ya que tengo dinero Odin time salud hijo de tu puta bueno, nuestro golista es una porquería claramente we're all in this together oh, this with sex it's here, it's in the stride that's gay i don't care if there are five of them or fifty of them let's go, let's cock welcome to the motherfucking danger zone i like the danger plant andres plant andres plant andres very good jiu-jitsu attackers win jeje easy chamber ah, a... 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 a...